Daniela Aedo se volvió muy popular como actriz cuando era niña al protagonizar la telenovela Carita de Ángel. Sin embargo, el estreno de dicho proyecto fue hace dos décadas y la pequeña protagonista ha crecido bastante y ahora muestra una faceta distinta a la ternura que irradiaba en la telenovela. A pesar de que su rostro no ha cambiado mucho respecto a cómo aparecía en Carita de Ángel, la joven de 24 años ha decidido mostrar más de sus atributos en redes sociales. En su cuenta de Instagram, Daniela Aedo consiente constantemente a sus más de 441.000 seguidores con fotos en poca ropa. Daniela Aedo también comparte fotos en la playa, de sus encuentros con otros artistas y de sus proyectos que tienen puerta. Una de sus locaciones preferidas es el mar, ya que la cuenta de Instagram de Daniela tiene varias imágenes en las que se observa a la joven en distintos trajes de baño disfrutando de la arena y el sol. Después de que se convirtiera en una estrella infantil con Carita de Ángel, Daniela continuó su carrera en el mundo de la actuación y la vimos en otros proyectos como Vivan los niños de 2002. En 2019, Daniela reapareció en la telenovela Esta historia me suena, aunque ya con un aspecto más juvenil. En total, Daniela ha participado en 12 proyectos de televisión y se ha desempeñado como actriz de doblaje en El Cascanueces y Los Cuatro Reinos de 2018. No obstante, la actriz de Carita de Ángel ha optado por incursionar en el mundo de la música como cantante independiente. En 2017, estrenó su primer sencillo titulado Voy a Ti y en 2019 lanzó otras tres canciones que cuentan con miles de reproducciones en YouTube. La canción más reconocida de Daniela es, Frágil, la cual lanzó junto con, Invisibles y Tinta Negra. Para este 2020, Daniela anunció que estará dedicada a promocionar su música y continuar por la vía independiente para ganar más seguidores. Además, Aedo utilizará las redes sociales, principalmente Instagram, para seguir dándose a conocer como una cantante juvenil, lejos de lo que conocimos en la pantalla chica en el proyecto Carita de Ángel. ¡Gracias!